Buenos días amigos y amigas de nuevo con todos vosotros. Hoy vamos a hacer unos pastelitos de Nutella, de bombón de avellanas. Vamos a hacer con Nutella que a los niños les va a encantar. Ya veréis que es fácil de hacer, no necesita horno y nos ponemos a hacerlas. Necesitaremos unas galletas de esas tipo María, María Dorada, azúcar, nata o crema para batir, mantequilla sin sal, avellanas, la Nutella, unas plaquitas de gelatina, crocanti y leche. Venga, con todo empezamos. En primer lugar, las galletas. Nos van a servir de base. Las rompemos un poquitín porque las vamos a triturar con un robot. Si no lo tenéis, las podéis hacer a mano. ¿Veis? Nos tiene que quedar así, como harina de galleta. Le agregamos la mantequilla que la hemos calentado al microondas, porque tiene que estar líquida. Vamos a utilizar unos moldes de acero inoxidable de 7 centímetros y medio de diámetro. La altura es igual, por excursión de poner más o menos. Y abajo hemos puesto un papel de hornear. Ahora nuestras galletas las vamos a poner aquí en la base, que nos servirá para que no se nos vaya por los lados la mezcla. Lo pasamos a los recipientes. Entonces, nos serviremos de un vaso que esté plano, para acabar de apretar. Nos tiene que quedar bien apretadito. Ahora lo pondremos en el frigorífico unos 30 minutos, para que se solidifique de nuevo la mantequilla. Y nos trituraremos las avellanas. Un buen sistema es ponerlas dentro de una bolsa de plástico. Y con una mano de mortero, las vamos picando. Porque no han de quedar del todo desechas. Nos tiene que dar un poquito de tropezones. Bien. Ya lo tenemos. ¿Veis? Esta es la textura que nos tiene que quedar. Granuladas. Pondremos nuestras placas de gelatina en agua. Unos 5 minutos, 5 o 7 minutos. En agua fría. En un pote, le pondremos la leche. La nata o crema de leche. También se llama crema para batir. La nutella. Y al azúcar. Y no dejaremos de remover. Antes de que nos empiece a hervir, apagamos el fuego. Y como la gelatina ya se nos ha hidratado, la escurrimos bien. Y se la ponemos. Y dejaremos que se nos enfríe un poco para que se espese ya un poquitín. Antes de pasarlo a los moldes. Lo hemos tenido un ratito en el frigorífico hasta que nos coja esta textura. ¿Veis? Que se ha espesado bastante ya. Ahora es el momento de añadirle las avellanas. Porque si no dejáramos espesar un poco se nos caerían todas abajo. De esta manera nos quedarán las avellanas repartidas por toda la mezcla. ¿Veis? Removemos bien. y no se irán abajo. Y ahora rellenamos nuestros moldes. Y el último. Ahora lo pondremos en el congelador. Nos tienen que quedar duros. Bien. Una vez se han endurecido los vamos a desmoldar. Para ello yo les pongo un paño con agua caliente mojadito y así veis nos será más fácil. ponemos el paño por todo alrededor y apretamos de abajo. Así. ¿Veis? Como sale. Aquí está. Bueno. ¿Veis? Empujamos y ya está. Aquí los tenemos. Ahora los pasaremos al frigorífico porque se han de descongelar porque esto se come semifrío. Tiene que estar blandito. Yo antes de ponerlo al frigorífico ahora le pongo un poquito de crocanti por encima para darle un acabado. bien amigos aquí tenemos nuestros pastelitos de bombón y con avellanas. Como siempre espero y deseo que si los hacéis os salgan tan buenos como estos. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!